El dolor es un problema de todos, porque finalmente todos lo sentimos, incluso el que no lo siente está en un grave problema, y si hay factores genéticos que se presentan, gracias a Dios son muy raros, pero la vida está llena de dolor y de conceptos, de qué significa para cada uno el dolor, y entonces nos damos cuenta que finalmente el dolor no es más que una señal de alarma, o sea hay un daño, nuestro sistema lo registra, esto es rapidísimo evidentemente, luego viene la sensación cognitiva de qué está sucediendo y entonces nos quejamos, y entonces nos permite sobrevivir, así como la caricatura, acuérdense de las caricaturas que es donde el pelado ponía la mano sobre la estufa y empezaba a oler a quemado, y realmente nos permite que todo esto nos lleve a proteger nuestro cuerpo, y entonces hay connotaciones de sufrimiento, que es parte de lo que implica el dolor, como tal, tiene una connotación de sufrimiento, y de qué está, cómo está compuesto el dolor, el dolor realmente tiene cuatro componentes muy importantes, porque eso es lo que genera el dolor, hay una parte sensorial, una parte emocional, una parte cognitiva, ahorita vamos a disminuir cada uno, y la parte conductual, o sea cuando estos cuatro elementos se conjugan, entonces se manifiesta el dolor, ¿por qué se tiene que conjugar? porque podemos tener un estímulo, lo que llamamos los médicos nocioceptivos, nosotros tenemos básicamente en la vida dos tipos de estímulos en nuestro cuerpo, unos son proprioceptivos, esa propriocepción, así se llama, es la que nos dice cómo sentimos el collar, la corbata, cómo sentimos el apoyo de nuestras peracas sobre la silla, los lentes, eso es la propriocepción, nos dice si hay temperatura, si algo nos está apretando, si tengo el pie chueco, y hay otro concepto que se llama nocicepción, que es de nocivo, que es muy importante conocer porque es la que está ligada directamente a todos aquellos estímulos que nos hacen daño, y entonces cuando hay un estímulo precisamente sensorial que es nocivo, entonces lo podemos bloquear, para eso están las anestesias, por ejemplo. Y hay otro factor que es el tiempo, entonces hablamos de dolor agudo y dolor crónico, ¿por qué dicen, bueno, y dolor, qué pasa, no, la definición internacional del dolor dice que el dolor crónico es cuando hay más, un dolor que perdura de más de tres a seis meses, pero uno dice, bueno, ¿y dónde está el borderline, no, la frontera entre tener un dolor agudo y un dolor crónico, sí, el problema de esto es que cuando hay factores que tienden a dar la cronicidad del dolor es cuando viene el dolor crónico. El aspecto cognitivo es todo lo que tenemos como antecedentes de conocimiento que nos dan la posibilidad de hacer un juicio en todas nuestras esferas, ahorita lo vamos a conectar al dolor, pero va muy ligado precisamente a ese aspecto en donde hay reforzamientos familiares que hacen que el dolor se perpetúe, por ejemplo, ¿no? Y está la parte conductual, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Es el clásico paciente con un dolor de muelas, ¿sí? En donde de repente se pone a escuchar música y el dolor queda a un lado, ¿sí? Y esto es un evento fisiológico, o sea, esta persona no está inventando que ya no le duele, sino que su atención está puesta en otra cosa y entonces le permite al sistema que está ya organizadísimo, somos una maravilla biológica, ¿verdad? Es un universo dentro de otro universo, en donde nos permite precisamente distraernos. Y entonces las conductas tienen un papel importante, ¿no? Aquí está esta persona, se puede escuchar música, es lo que le pasaba al ejemplo de la abuelita, ¿no? Y es cierto, por eso tendremos mucho que ver en lo que creemos del dolor, ¿no? Lo que hace la diferencia de un dolor es la expectativa al mismo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Me voy a recuperar? ¿Voy a poder hacer lo mismo? Hay un estudio muy bien hecho que metieron militares y personas ahora sí como nosotros que tenían la misma lesión y se pusieron a observar qué pasaba y observaron que la gente común y corriente solicitaba mucho más analgésicos que los militares. Y entonces se pusieron a ver qué aspectos cognitivos estaban ligados a esto. Y se dieron cuenta que para el militar tenía una connotación diferente que con el civil. El militar resulta que iba a ser, como había sido lesionado en su trabajo, pues le iban a dar un ascenso. Iba a estar cerca de su familia. Ya lo iban a sacar del frente, ¿no? Del batalla. Entonces tenía una serie de ganancias muy interesantes. Lo iban a subir de rango, iba a ganar más dinero, no tenía que preocuparse porque lo iban a transportar. En cambio el civil, pues tenía que decir, híjole, ¿me lo va a pagar el seguro? La verdad que los seguros pagan y no pagan nada, pero bueno. ¿Me lo va a pagar el seguro? ¿Cuánto tiempo voy a recuperarme? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el hospital? ¿Qué va a llevar a los hijos a la escuela? O sea, una serie de factores que tienen que ver con aspectos de ansiedad que juegan un papel muy importante en este aspecto de control del dolor. Hay que entender que hay señales, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se está comunicando y entonces tenemos dos, básicamente, dos sistemas de conducción, de nervios, le vamos a poner así, ¿no? O sea, los nervios delgados y gruesos. Los delgados son los que llevan el dolor, ¿sí? Y los gruesos son los que llevan las sensaciones de la propia excepción, los que le dicen cómo están, si está haciendo mucho calor, si está el suéter, la ropa muy apretada, etcétera, ¿no? Y entonces hay todo un sistema de mensajes, de pasajes normales de las sensaciones con ciertos filtros o llaves, ¿de acuerdo? Entonces nuestro cuerpo de repente empieza a tener un aumento de sensaciones, una carga excesiva de estímulos, entre ellos estímulos dolorosos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos válvulas, de alguna manera. Ustedes saben lo que es el sana-sana colita de rana, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si ustedes se hacen así, chistosamente, el cuerpo se bloquea. Y es real, porque hay un sistema que se llama control, es una propuesta que se hizo en los años 60 por Menzaki Wall, en donde habla del control de la, se llama la propuesta de la gate control o de la compuerta, en donde las fibras gruesas, que nos dicen cómo estamos sentados, cómo estamos acomodados, bloquean las fibras delgadas, ¿sí? Y el ejemplo clásico es el sana-sana colita de rana. Cuando hacemos esto, echamos a andar las fibras gruesas y nuestro cuerpo bloquea las fibras delgadas. Eso se lleva a cabo a nivel de la médula espinal, ya está bien, bien conocido el asunto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante el daño, la persistencia y el aumento de las sensaciones, porque el sistema en lugar de disminuirlo, lo aumenta, entonces viene el dolor crónico. Y entonces, de ser una señal de alarma, ¿sí? Normal, vienen factores, se conjugan factores que van dentro de nuestro cuerpo, que tienen daños en nuestros filtros del dolor, ¿sí? Y esto lleva a que nuestros músculos tengan diferentes tipos de dolores y están influenciados por factores psicológicos. Y entonces, este, por ejemplo, está sonriéndose y este está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque este señor tiene una connotación diferente, le da un sentido diferente a irse a curar una muela, ¿no? Y esos juegan, son parte de las cosas importantes, ¿no? Y entonces tenemos que tener una comunicación muy cercana con nuestros médicos. Actualmente ya los médicos tienen otro concepto de lo que es el dolor. Sin embargo, sabemos que el 80% de los pacientes que tienen dolor crónico tienen depresión. Todavía no sabemos qué fue antes, ¿sí? Como dicen, el huevo o la gallina. En el sentido de no sabemos qué fue antes y la depresión que ayudó a que el paciente cayera en un dolor crónico o por el dolor crónico el paciente desarrolla una depresión. Sin embargo, sabemos que existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucho de nuestro quehacer como médicos es mejorar el estado de ánimo, la calidad de sueño, porque sabemos que si no dormimos el tiempo necesario no recuperamos y entonces eso conlleva a que nuestro cuerpo no esté bien. Entonces, ¿qué pasa? Si mejoramos la calidad de vida, perdón, de sueño, el paciente tendrá también un factor de mejor control del dolor, ¿no? Y esto le dará una percepción de la vida diferente, ¿sí? Ahora, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué este señor aguanta estar acostado ahí? ¿Por qué cree? Pues una, porque conoce, ¿no? Y domina una técnica para poderle permitir estar precisamente... ¿Se fue como preparando para hacer algo? Claro, ¿verdad? Hay gente que camina en... Se mete en un estado emocional en donde puede caminar en vidrios o en brasas, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy interesante porque todavía no conocemos nuestro cuerpo lo suficiente. Todo lo que sí podamos hacer, que yo creo que podemos hacer muchísimo más, factores invitados, este, factores muy importantes como las ganancias secundarias, que yo les decía es que si tengo dolor, entonces dejo de trabajar, o sea, tuve un dolor, porque los dolores, la premisa del médico debe ser creer, ¿sí? Yo creo que todos tenemos que creer porque un dolor, pues si uno tiene dolor no se le ponen puntiagudo a las orejas o la nariz verde, ¿no? O sea, eso es lo complicado. En el dolor agudo hay pacientes que sudan, se ponen mal y hasta se desmayan, ¿no? Los médicos podemos darnos cuenta porque aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su presión, sudan, su respiración, o sea, hay factores fisiológicos que nos dicen que hay un dolor. Sin embargo, en el dolor crónico el paciente está tan fresco como una lechuga, o sea, como ustedes, ¿no? Y llega y te dice, ¿sabes qué? Tengo un 10 del dolor. El dolor lo evaluamos del 0 al 10. 0 es sin dolor, 10 es el máximo imaginario. Entonces tenemos la manera de evaluarlo en las manos, es literal, ¿no? Entonces, los médicos tenemos que creer que el paciente realmente tiene dolor, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que analizar qué está sucediendo en su vida, ¿sí? En donde puede tener este tipo de ganancias secundarias que son, que las vamos adquiriendo a veces sin el conocimiento de que las tenemos y que están ayudándonos a perpetuar el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que este señor, este señor, pues ya fue, le dieron su incapacidad, llegó a su casa y su mujer lo empieza a tratar como hace muchos años no lo trataba. Digo, ¿por qué sucede, no? O sea, no sucede, pues somos seres humanos, a veces caemos en los tiempos y corriendo y no sé qué y nos olvidamos de las razones interpersonales, pero cuando hay un accidente resulta que sí nos sucede en eso, ¿no? Y entonces dice, híjole, pues voy a perder esto si se me quita el dolor inconscientemente, ¿eh? No estoy hablando que sea así como voluntario, ¿no? Y entonces, si me dejo de quejar, me tendré que ir a trabajar y mis relaciones interpersonales se van a ir a... pues otra vez a como estaban. Entonces, los médicos y las personas que ya conocen, ustedes ya conocen, pues tendremos que trabajar al respecto de mejorar esto, ¿sí? Muchas veces ya no lo pedimos, otras veces no nos lo ofrecen, otras veces no lo ofrecemos, etcétera. Pero son cosas que tenemos que tener en cuenta para que... para ayudar a los pacientes que tienen dolor, ¿no? Y evidentemente la atención médica oportuna. ¿Qué pasa? Ya no le hacen caso al panel de control de su coche y entonces tienen dolor, pero ¡ay! Se me va a quitar, ¿verdad? Y hasta caminan chueco, ¿no? Ya se me quitó, ¿no? Y caminan chueco, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues no van al médico, no se hace un diagnóstico oportuno y entonces sí vienen muchos problemas de salud, ¿sí? Que puede ser desde cáncer hasta una... este... algo que nos lleve a tener realmente serios problemas de salud y que no sea tan fácil resolverlo y que caigamos en un dolor crónico. Y entonces, cuando vamos al dolor al paciente, al médico oportunamente, pues este médico podrá tratarlo con los colegas porque este... podrán llegar a un diagnóstico oportuno y entonces sí llegar a proponer un tratamiento, ¿no? Los tratamientos pues van desde medicamentos, bloqueos, acupuntura, crioterapia de cuerpo entero, musicoterapia, grupos de autoayudo, terapia psicológica, individual o grupal. O sea, hay una serie de herramientas, así como vieron que el dolor está compuesto por cuatro elementos, es muy importante en los pacientes con los pacientes de dolor agudo tratarlo de una manera también integral, pero sobre todo los pacientes con dolor crónico tendremos que echar muchas veces manos de terapia psicológica. medicamentos con horario, estar en mucha comunicación para que entonces puedan lograr esto, ¿sí? habilitarse y disfrutar de la vida, ¿de acuerdo?